Música Hola que tal, muy buena gente, como estamos? Estoy flipando hoy con la luz que me han traido nueva, vamos un flipe tío, mira Sin luz, con luz, sin luz Yo soy padre Bueno, hoy os quería comentar, vale, que hay un montón de gente que me ha estado preguntando De cómo hacer para que yo le revise su cuenta, vale, y lo veo muchas veces en los comentarios Entonces hoy aquí lo voy a intentar aclarar un poco, vale, y de momento solamente lo hago en Twitch Básicamente lo hago en Twitch porque me parece la forma, una forma barata, vale Que no os cuesta nada de dinero, de forma gratis, vale Y me parece una plataforma que está bastante, bastante chula, vale Entonces, el único requisito que os voy a pedir a cambio, vale, es que os conectéis, vale Y poco más, ya está, no hace falta más nada No sé si esperabais otra cosa, pero no hace falta más nada Entonces, nos vamos a ir por aquí a la plataforma, vale Y de todas maneras, os dejaré el link por aquí, vale O por aquí, o por aquí, no sé ya por dónde Vale, y ya una vez entonces aquí dentro, vale, vais a ver un iconito que pone café super, vale Estos cafés básicamente son para enviarme cosas, para destacar vuestro mensaje Para mandarme que me hidrate, que estire o lo que sea Pero también tenemos aquí la opción del review de cuenta Que cuesta ahora mismo 3.500 puntos Pero estos puntos, la verdad es que lo tengo bastante subidos Y son muy fáciles de conseguir Entonces, si queréis que os analice vuestra cuenta Ya sabéis que lo tenéis aquí Y no os va a costar nada ¿De acuerdo? Entonces, eso Eso es todo Así que os voy a dejar con el vídeo de la review Que hoy es de tipo negro Así que chicos, que os guste Venga, hasta ahora Pues chicos Bienvenidos al análisis de cuenta de The Screeks Vale Y vamos a ver Como siempre Vamos a ver los héroes que tiene aquí el colega Y vamos a ver que podemos hacer con ellos Vale A ver que tal Wow Vaya pedazo de equipo Vaya pedazo de equipo Todos a 4 estrellas, amigo Cuidado Vaya pedazo de equipo Pero a 4 estrellas Vale Viéndote esto Veo que estás bastante avanzado Así que te voy a ver Primero, ¿qué armas tienes? Vale Así me aseguro Eh... ¡Guau! Tienes hasta el sarcillo de espejo ¡Qué malo te ha salido, por cierto! ¡Qué malo te ha salido! Este anillo se merece una piedra de cambio de opción Ya, eh Lo está pidiendo a gritos ¡A gritos! Lo está pidiendo este... Este zarcillo Esto... Esto no tiene perdón de Dios Ahí va una piedra, eh Ahí va una piedra Vale Entonces Tenemos aquí para hacernos un equipo de oscuridad Tenemos por aquí El equipo para hacernos el equipo básico Con Rampan Y para el equipo de tierra no tenemos nada Vale Así que tenemos un par de equipitos ¿Qué podemos hacer? Me imagino que no tendrás a Arabel Así que... Vale Este equipo aquí, tan mixto Yo no soy partidario ¿Vale? A mí no me hace... No me hace mucha gracia El hecho de llevarlo todo completamente Así que... Eh... Creo que va a ser la primera cosa Que te voy a retocar Entonces Este equipo de aquí ¿Vale? No está nada que nada mal Y... Eh... Tener aquí a Aisha La verdad que te va a aumentar bastante Pero creo que Has invertido Sobre Bishubak Creo que sí Aquí está Ya que le tienes expuesto La Waken A Bishubak ¿Vale? Personalmente Lo metería Dentro del grupo ¿Vale? Y... Eh... Karina Si es verdad que teniendo el arma No está... No está mal ¿Vale? No está mal Eh... Pero... Eh... De personajes De personajes Eh... De tipo oscuridad ¿Vale? En el próximo parche Karina ¿Vale? Es para cambiarla Por el Meca O si no Yuce Es para cambiarla Por el Meca ¿Vale? Entonces Yo me quedaría Con un equipo así Y ya que tienes A... Lupina Con Amarok Y le tienes Este sarcillo ¿Vale? Yo personalmente Intentaría subirme A... Aquí A la amiga A cinco estrellas Lo más rápido que pueda ¿Vale? En personas De las cinco estrellas Es una absoluta barbaridad ¿Vale? Es una absoluta Barbaridad ¿Vale? Y... Eh... La verdad es que Lo vas a agradecer Muchísimo Veo que le tienes puestas Las dos de ataque Cosa que está Bastante Bastante bien Y con el despertar ¿Vale? La tienes Full Awaken La tienes Full Awaken Muchas gracias Mada Muchas gracias Mada Un segundito Que nos sale por aquí A ver Ahora Mada Muchísimas gracias Por el follow A tu salud Vale Entonces Recapitulando Eh... Yo personalmente Le daría Bastante cariño A Lupina ¿Vale? Y con respecto A Amarok Eh... Le daría Otro Otra Piedrecita ¿Vale? Porque aunque tengas aquí El ataque negro Directamente Al máximo El ataque plano ¿Vale? Te falta Regeneración del talento Daño de habilidad Te falta vida Y la defensa Está un poquito mediocre Así que Yo personalmente Teniendo aquí esto Le metería cañita A... A... Tanto a Amarok Como al accesorio ¿Vale? El accesorio puede mejorar Muchísimo más que a Amarok Así que Con llevarse una En el accesorio Iría fenomenal Luego Yulce La tienes aquí Con el arma ¿Vale? Eh... Podrías darle Un poquito de cariño Y... Creo que te ha salido Con las estadísticas Un poco malas O es que Este arma La tiene muy buena Ah... No Nada Vale 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 Vamos a ver Por aquí La reducción de daño No te sirve para nada Así que Fenomenal Da igual Y... Eh... Tartaros Está a mitad de camino Prácticamente Tartaros También le podría dar Otro cambio de piedra Muchas piedras Muchas piedras Todas piedras Vale A Yuce la vamos a querer La vamos a querer Para que tanquee ¿Vale? A más nos aguante Yuce Más tiempo Vamos a tener Al grupo Enemigo Reduciendo el ataque ¿Vale? Por lo tanto Yo personalmente Me metería aquí Y le pondría Defensa Y le pondría Vida O le pondría Defensa También ¿Vale? De esta forma Vamos a tener aquí 20k de dureza ¿Vale? Y vamos a tener aquí Con vida Creo A ver Con vida Se mejora un poquito Vale 19k Entonces Dependiendo ya De como se configuren Las estadísticas O vida O defensa ¿De acuerdo? Luego Yuce Sería el tercer personaje Al que le daría El despertar ¿Vale? Dependiendo De entre Karina Yuce ¿Vale? Dependiendo del personaje Que te guste menos Y que fueras a cambiar Por el meca guerrero ¿Vale? Entonces Priorizaría El despertar De las dos Y por supuesto Le pondría Un arma Más o menos En condiciones Con Vishubak Le tienes puesto Aquí el anillo De fe ¿Vale? No está mal No está mal Las estadísticas Que tiene No está mal Pero Hay opciones Únicas Bastante Bastante Mejores ¿Vale? Como un anillo De fortaleza Como un anillo De calor Como Para Vishubak Un francotirador ¿No? ¿Vale? O como el Sarcillo Codicioso ¿Vale? Personalmente Creo que te puede Venir mejor A cinco estrellas Que el anillo De fe Simplemente Porque lo vas A subir Muchísimo antes A romperle El límite ¿Vale? Recordemos Que al romperle El límite Te consigues Muchísimas Más estadísticas De gratis Y ya estoy viendo Por aquí Que tienes Bastantes Pocos Accesorios Por lo que Te recomendaría Que dejaras De comértelos En evolución Aleatoria ¿Vale? Los accesorios Son muy Pero que muy Importantes Así que Deja de comértelos ¿Vale? También Como al resto De colegas Te voy a recomendar Que te veas La guía De accesorios Para saber Que accesorios Son mejores Y cuáles Te podrían interesar Luego Aquí Ataque Estaría No estaría Nada que nada mal ¿Vale? Y luego Por aquí Tendríamos A Karina ¿Vale? Con Karina Veo que tiene Bastante buenas Estadísticas Defensivas Y no tiene Velocidad de regeneración Del talento de arma Esto Como es un personaje Que no lo vamos a llevar De líder No hace falta ¿Vale? Y luego Igual La vida está cortita Y el daño de habilidad Está cortito Pero Sinceramente No priorizaría Mucho En ella Y con el anillo De honor ¿Vale? Al igual Que con el resto ¿Vale? Yo te recomendaría Que le pusieses A Karina Un tirador experto O un francotirador ¿Vale? Porque te va a venir Muchísimo Muchísimo mejor Un francotirador Siempre y cuando Esté a cinco estrellas ¿Vale? Porque A más daño Tenga Karina Más cura ¿Vale? Entonces Tener un francotirador Con Karina No sería nada Que nada De mala opción ¿Vale? Y ya teniendo aquí Con Con Lupina Se te colocaría En un porcentaje De ataque crítico Brutal Por lo tanto Karina Casi siempre va a estar pegando Crítico 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 ¿Vale? Te va a venir fenomenal Luego Si no te quieres hacer El equipo negro Pues te puedes hacer El equipo de luz Que ya veo por aquí Que lo tienes Más o menos formado Y Eva No te la recomiendo Para nada ¿Vale? No te la recomiendo Para nada Entonces Aquí Te podrían meter O esa Lupina Que tanto hemos estado Hablando antes Que se bufa Con el ataque De Eugene ¿Vale? O te puedes meter A una Vishubak ¿Vale? Personalmente Yo metería En Coliseo A Vishubak ¿Vale? Porque lo vas a agradecer Un poquito más Que Contra esos Todos esos personajes De tipo tierra ¿Vale? Porque Vishubak Revienta Entonces Teniendo aquí Con Eugene Que le tengas equipado El anillo de fortaleza No está nada que nada mal ¿Vale? Siempre Siempre que tengas Un reloj de bolsillo de oro Con buenas estadísticas Se lo pondría Primero al líder Y El anillo de fortaleza Se lo pasaría A Aisha ¿Vale? Que Aisha Te veo por aquí Que te falta Un escudo Por favor Por favor Deja de comerte Deja de comerte Tantas cosas ¿Vale? Hay algunas cosas Que te va a venir Muy pero que muy Bien Te va a venir Muy pero que muy bien Entonces No estaría No estaría de más ¿Vale? Que te dejaras Algún que otro escudito Luego Aquí Siempre defensa Obvio ¿Vale? Aquí aumento de ataque No Defensa Y Tirador experto Para Aisha Para Aisha No ¿Vale? O el anillo de fortaleza O algún otro anillo ¿Vale? Que te diese Bastante vida Este no El collar de bendición No Porque te ha salido Bastante malo Y personalmente Creo que no interesa Mucho el collar de bendición ¿Vale? Luego Con Shogi ¿Vale? Si no tienes El arma Esta No está mal Te puede suplir ¿Vale? Y igual Un tirador experto Para ella ¿Vale? A más daño Mejor Y Con respecto A Aquí A las A las estadísticas Estas ¿Vale? Shogi La verdad No es que pegue mucho Por lo tanto No te No lo vas a notar Así que Yo quizás Teniendo tanta vida Como tiene Shogi Le pondría Más vida Todavía ¿Vale? De esta forma Vas a conseguir Que sea un poquito Más tanque Y aquí Con el tirador experto En lugar de ponerle este Le pondría Otro accesorio Que diese Un Un mix ¿Vale? Porque el tirador experto Si es verdad Que tiene Poquito Que tiene poquita defensa ¿Vale? Por ejemplo Le podrías poner Un anillo de fe Luego Con Bishuvak Ya lo hemos comentado ¿Vale? Siempre que puedas Cámbiaselo Al anillo de calor ¿Vale? Que te va a venir Mucho Mucho Mejor Ahí Ya por último Te voy a ver Las millas Como siempre Tiene 133 Así que No tengas Ningún tipo De problema En venirte aquí Porque estás muy lejos A la mazmorra Del despertar Y a intentar Hacértelas Todas Al nivel 70 Que ya veo Que alguna por aquí Si que has sacado Así que Enhorabuena Colega Así que Bueno Skrillex Te lo dejo Por aquí Y espero No haberme dejado Nada Así que ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?